Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Estamos aquí En la TEMO La TEMO Son las 7 y 20 A las 4 Nos acostamos a las 4 terminando estos videos Un hombre de cojones El plan de que ayer no se acostamos normal Yo me he levantado con el teléfono Y ahora la quise en el estudio ¡Pues nada! ¡Al estudio! Buenos días Empiezo la mañana Empiezo el día serio El día duro Yo tengo un minuto Nooo Yo sé que me quedo Yo tengo una palabra El amor es de los canzones No, 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 no No, no, no No perderé nuestra ilusión No, 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 no Y nuestra motivación Las cosas se arretran Empiezo a recordar Que son los buenos momentos Lo que me quedarán Hasta el final Hasta el final Hasta el final Es que todas las instalaciones Es algo distinto Es una nueva sensación Cada noche ¡Primer día! Y primera canción Ya tenemos una canción hecha Menos mal, tío Pensaba que iba a ir peor Pero no Esta tarde volvemos, ¿no? ¿Después? Sí ¿A qué hora? Yo soy tan pro que digo... ¿Cómo piensas que ha ido? ¿Cómo piensas que ha ido? ¿Cómo piensas que ha ido? Estamos comiendo aquí en un kebab ¿Cómo vas poniéndome anuncios? Para que todo el mundo lo vea En comparación de Alicante Aquí el kebab Lo más barato son 4 pavos Cada las 3 se me puede quedar Para terminar la batería Si el niña está Estamos En lo más profundo De las depresiones El Homablu Reparo Repara con orgullo Muchosa Actual Máquinarme la niña Ya no se esconde Descubrí Que la verdad No ofende De ella se aprende Que Este Sabio Replicas El error Lo requiere Y el rigor De vuestra opinión Va a cuesta Pajola Sueltero vendrá Si no defiendo que Sext tiene una pegada Muy gorda Dicen que eso es bueno Pero Joder Me pondré en pie Aunque me digan Que suplique Yo me arrodillaré Aprovechar cada ocasión Para demostrar Con arrojo Y sin temor Que no soy inferior Después De borrar La memoria De tu cabeza Podrás Al fin caminar Sin que nada Ha salido un payuta Tío Suena guay, ¿no? ¿Qué pasas, eh? 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 Veo que el parche Está un poquito roto O sea, el parche tenías El agujero del parche Pues tenía una rajita Así, más o menos, ¿no? Esto... Esto es lo que ha quedado del parche Es un puro animal, tío Se me ha quedado 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 Tomarse ahí Una buena bisturica Vale Vale Esto, la verdad, es que ha sido... Al principio estábamos nerviosos, ¿no, Suso? Sí Que sí Tú eres un puto bestia, tío Eres, ¿sabes? Soy un bestia Buenas noches Y ya, segundo día Finalizado Buenas noches Y apagar la tele Al irme del sopa Y al despertar Me vuelve a asustar Me vuelve a asustar Así es que estaba viendo El más allá Y ya va a ser No sé